Edith, la mujer que fue golpeada por Fofo Márquez, ha rechazado la carta de disculpa que la madre del influencer habría redactado. En dicha carta, Sandra madre de Fofo Márquez expuso lo siguiente. No tengo palabras suficientes para expresarle mis más sinceras disculpas y en nombre de él, mío y toda nuestra familia, deseo pedirle perdón. He cometido errores y he fallado en mis responsabilidades como madre, ahora enfrento las dolorosas consecuencias de esos errores, sin embargo, entiendo que el verdadero sufrimiento lo ha vivido usted y su familia. La mujer agredida dejó en claro que desestima las disculpas. Durante el programa Venga la Alegría, Edith contó cómo ha sido el proceso de recuperación. Emocionalmente, créeme que estoy quebrada, o sea todavía no supero, todavía me cuesta trabajo, tuvimos una audiencia donde la defensa pasó un video de toda la golpiza que me dio la persona, de manera tan vil y créeme que el llanto no podía contenerlo. Cuando estábamos en la audiencia él comentó el arrepentimiento ante la jueza y la verdad esa parte fue linda. Lo único que se le olvidó decir fue, señora Edith, discúlpeme, nunca hubo una disculpa de su parte, así que el arrepentimiento todavía no se da. Yo a esta carta no le doy veracidad, considero que si esta carta la hubiera hecho la señora, hubiera llegado directamente a mi persona. Considero que esta carta no es real.